Estados Unidos no concederá a Pakistán los 255 millones de dólares en ayuda militar que llevaba reteniendo desde agosto, debido a la supuesta negligencia de Islamabad para contener el terrorismo. La diplomacia del tuit de Donald Trump incendia el planeta. ¿Qué se esconde detrás del ataque de Trump a Pakistán? Pakistán convoca al embajador de Estados Unidos tras el primer tuit del año de Trump. El gobierno de Donald Trump suspenderá la mayor parte de su ayuda de seguridad a Pakistán hasta que Islamabad tome medidas decisivas contra grupos terroristas como los talibán que desestabilizan la región y amenazan al personal de Estados Unidos. Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del Departamento de Estado, Geater Nawert, en una rueda de prensa en la que aseguró que ese dinero se congelará, es decir, no se asignará a ninguna otra partida, para mantener una necesaria flexibilidad sobre la decisión. Nawert no ha precisado la cantidad total de fondos que se suspenden pero sí ha dicho que se trata de un monto significativo, una decisión que llega después de que el martes Estados Unidos anunciara que no concederá a Pakistán los 255 millones de dólares en ayuda militar que llevaba reteniendo desde agosto, debido a la supuesta negligencia de Islamabad a la hora de contener a las redes terroristas. La portavoz ha reconocido que Pakistán ha ayudado en algunas instancias pero ha subrayado que no ha tomado los pasos que debía para luchar contra los terroristas. Los dos anuncios sobre suspensión de ayuda a Pakistán llegan después de que el lunes Trump publicara un duro mensaje de Twitter en el que acusaba a Islamabad de mentiras y engaños y de dar refugio a terroristas. Estados Unidos ha dado ingenuamente a Pakistán más de 33 mil millones de dólares de ayuda durante los pasados 15 años, y lo único que nos han dado ellos son mentiras y engaños, porque ven a nuestros líderes como tontos. Dan refugio a los terroristas a los que perseguimos en Afganistán y ayudan poco. Se acabó, tuiteó. En agosto pasado, el gobierno de Trump decidió suspender temporalmente la entrega de los 255 millones en ayuda militar, que formaban parte de un paquete de asistencia de 1.100 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense en 2016. La Casa Blanca advirtió entonces de que mantendría bloqueada esa cantidad hasta que Pakistán accediera a hacer más para combatir a las redes terroristas. Estados Unidos y Afganistán han acusado a Pakistán durante años de dar refugio a la acción talibán Redakani, que atenta contra tropas afganas y estadounidenses, una acusación que Islamabad niega.